El presidente municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, Héctor Santiago Aragón, se registró este domingo como aspirante a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación Local por el Distrito 15, acompañado por simpatizantes y funcionarios de su administración. Santiago Aragón fue uno de los primeros personajes que acudió a las oficinas estatales de su instituto político para hacer oficial su postulación. Nosotros nos registramos hoy en las oficinas de nuestro partido y esperemos poder llegar a la candidatura para poder llegar y traer, cambiar el rostro a este distrito que en un momento dado a veces cuando llegan a pedir el voto piden a la ciudadanía y no les cumplen en su momento. Jojo cambió de rostro y ahora vamos a cambiar el rostro del distrito y a las comunidades que conforman este distrito les vamos a llevar lo que nosotros tengamos de recursos para que progrese. Mira, mi distrito es muy diverso en un momento dado, pero yo creo que con trabajo, con trabajo de la Diputación, de los presidentes municipales, vamos a cambiar el rostro de Cuilapan, Sachila, San Antonio de la Cal y Santa Cruz, Jojotlán, que por cierto ya está cambiando y cambiando en grande. Yo quiero pedirle a todos los ciudadanos de estas comunidades que nos apoyen, a los ciudadanos de Jalpan, también todo su apoyo para que el Lobo Mayor llegue a la Diputación y después ayudar a los municipios con todo. De acuerdo con el Comité Directivo Estatal del PRIM, la confirmación de la designación del Edil podría suscitarse la noche del próximo miércoles. El nombramiento del candidato se realizará bajo el esquema de comisión para la postulación, lo que significa que el Comité Directivo Estatal determinará la viabilidad de la candidatura. Yo confío plenamente en mi partido, yo confío plenamente en que va a decidir por la mejor opción y la mejor opción sin duda es el Lobo Mayor para el Distrito 15. Confío en que todo se va a llevar de acuerdo a la legalidad y no va a haber ninguna mano negra ahí en este proceso. Creo que el Lobo Mayor es la mejor opción y así lo creen el distrito. Espero que en próximos días estemos confirmando esa candidatura y después el triunfo para el PRI en este distrito. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Álvaro Morales.